El hubiera ya no existen, hoy mañana ya pasó El pasado de vos y cálices, pero que el tiempo la se divino Oye, claramente en el mes de diciembre, se cumple doce meses que mal no se fue Por el marcado, por no ser dejado, yo creo que por donde, pues júzguelo usted Una super, una nueve, un polvo de chiboya, ¿qué más da? Yo apuntaba orgullosamente, una tres ochenta que vio mi final ¿Y de qué servía traer ese día? El fusil más grande, si no dejan ser Malitos cobardes y cargos de mentira, llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos al lado del bosón de agua, sintiéndome con la rueda El agua en la cielo al mar, no le pido un favor, no dejen solo mi hermano El de mi puntuación, que puntos al acumular, juntos no se va a pasar Yo soy el negro, el de blanco, el de buen corazón Yo simplemente fui mayor Dormimos a hablar para ti, por favor A todos ustedes